El Papa Francisco pidió a la Comisión para la Protección de Menores que cada año le entregue un informe sobre el estado de abusos en la Iglesia. En dicho informe se incluirán las iniciativas que la Iglesia realiza para evitar los abusos, al igual que lo que está sucediendo y que se debe cambiar. El Papa Francisco solicitó el informe al recibir a los miembros de la Comisión para la Protección de los Menores, la cual él mismo instruyó en 2014. El Papa Francisco explicó que la incidencia de los abusos a menores por parte del clero lleva varios años disminuyendo en las partes del mundo en las que se dispone de datos y recursos fiables. De igual manera señaló que este informe será un factor de transparencia y rendición de cuentas. Además mostrará los progresos en este compromiso. Finalmente señaló que si no hubiera progreso los fieles seguirían perdiendo la confianza en sus pastores.